Yo me he comprado dos pares de zapatos. No se lo he dicho yo, digo, sí, 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 sí. Digo, yo es que estoy muy difícil. Un pares de zapatos. Y luego a lo mejor que dentro de unos niños de Mojessión San Miguel, porque de no piso, no sé. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 A mí para angustia.